Volver a recuperar el ferrocarril de Antioquia es darle vida al norte del Valle de la Urrá, es darle vida al sur del Valle de la Urrá, es integrar nuevamente las regiones y nosotros beneficiados del turismo que puede venir a nuestros municipios. Igualmente la posibilidad de acercarnos al metro de Medellín a través de la línea férrea y cómo no aprovechar esa misma línea férrea para el transporte de carga de los materiales sólidos que van al relleno sanitario y que ya no tendrán que pasar por las autopistas dejando esa estela de malos olores. Yo creo que a buena hora vienen gobernantes con ideas de avanzada que le van a traer a nuestro departamento otra vez ese posicionamiento que se merece, una Antioquia grande, una Antioquia que piensa en grande.